Presentamos al abogado Carlos Muñoz, experto de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Zonal 8, quien hoy nos trae una exposición sobre el tema, la competencia en el marco de los servicios públicos, un enfoque de la oferta de los servicios básicos en la región. Bueno, agradeciendo antes que nada la presencia de los asistentes. Un poco el enfoque de la competencia en el marco de los servicios públicos a nivel regional. Debemos comprender que cada país tiene sus propias políticas públicas y en función de eso van direccionadas las regulaciones y las directrices legales que el gobierno por medio del Congreso, la Asamblea Nacional o de actos administrativos vaya delineando. En este sentido, es necesario precisar antes que nada el marco del derecho de competencia. El derecho de competencia básicamente está enfocado a regular el comercio entre operadores económicos. En el caso del servicio público, es un poco más complejo, porque en el servicio público no solamente actúan operadores económicos privados, sino también estatales. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, CNT. CNT aquí en el Ecuador es un operador económico de carácter público. Entonces, es importante delinear esto, porque muchas veces las normativas que emite el Estado se encuentran orientadas a ciertas estrategias diferenciadoras de otros países. Entonces, vamos a ver más adelante ejemplos muy concretos de cómo se manejan ciertas políticas en ámbito, por ejemplo, de telefonía, en ámbito de servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de electricidad. Un tema bastante diferente y cómo varía de país a país. Un ejemplo bastante concreto, cómo varía de Ecuador a Colombia, cómo varía de Ecuador a Perú. Y son países hermanos, países vecinos. Entonces, todo está en función de la estrategia política que cada Estado implementa. En este sentido, es importante también determinar el concepto de qué tan grande es un mercado. ¿Por qué? En función del tamaño del mercado, se verá el número de operadores económicos intervinientes en ese mercado. Si un mercado es más grande, da la posibilidad a la existencia de mayores operadores económicos y, por ende, una mayor competencia. No así si es un mercado más pequeño. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado define ese mercado, ese mercado relevante como el conjunto de productos y áreas geográficas en el cual se desarrolla una actividad económica. Eso lo podemos ver en el artículo 5 de la ley que les acabé de mencionar. Es decir, el mercado relevante establece los límites en donde se desarrolla la competencia entre operadores económicos. Y entrando un poco más en materia, la competencia en los mercados relevantes desde el punto de vista del servicio público, el servicio público como tal no es la venta de un producto, no es la venta de un bien, sino de un servicio como tal, que se da, lógicamente, en un territorio determinado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Perú, geográficamente, Perú y Colombia son mucho más grandes que Ecuador. Y por ende, es más probable, es muy probable, es muy lógico, que tenga una densidad poblacional mucho mayor que la de Ecuador. Y eso dé la oportunidad a que aparezcan tal vez más actores dentro del mercado de servicios públicos. Ya vamos a tocar el tema del servicio público hasta donde llega, porque el servicio público no es únicamente servicios básicos. Es muy amplio eso. La Organización Internacional del Trabajo caracteriza el servicio público, lo divide como servicio público de suministro, es decir, el agua, la electricidad y el gas, que se consideran como fundamentales hoy en día para la subsistencia y el buen vivir de una persona, los cataloga como suministros. Es decir, que este tipo de servicios públicos desempeñan un papel esencial para el desarrollo económico y social de una ciudad, de una provincia, de un país. Ahora, la misma OIT establece que los servicios públicos de suministro de calidad son una condición ineludible para la erradicación de la pobreza. Por supuesto, el acceso a agua potable y alcantarillado, el acceso a electricidad, el acceso está dado por infraestructura. Es imposible proveer a una comunidad rural de un servicio de agua potable si no existen las infraestructuras adecuadas para proveer de este servicio. Igualmente, el alcantarillado. De igual forma, la electricidad. Esa es una condición sine qua non. Ahora, la misma OIT señala un punto muy importante. Que la creciente competencia en el sector de los servicios públicos a nivel global ha llevado a cambios normativos. En este punto específico, yo quiero acotar algo. La competencia, las políticas que establezca un Estado, la estrategia que defina un Estado, va a fomentar o en su defecto va a limitar la competencia de operadores económicos en servicios públicos. Y eso es un tema muy delicado. Porque como les decía, el servicio público no es... O sea, el servicio público desde el punto de vista de suministros no es como vender un lápiz, no es como vender una goma, no es como vender una regla. Juega con temas demasiado sensibles. Sin electricidad no tenemos acceso a ningún producto eléctrico. Eléctrico, no podemos usar ningún producto que necesite electricidad. Sin agua potable, menos. Ya bien lo dijo el señor superintendente. El agua como tal en la Constitución de la República está catalogado como un bien de carácter fundamental, necesario para la vida. Si no tenemos el suministro de este tipo de productos en óptima calidad, lo único que vamos a tener es una población enferma al no tener un producto como el agua en las calidades que las normas internacionales establezcan. Ahora bien, en el caso ecuatoriano, este servicio público de suministro catalogado a nivel internacional no lo pone como tal, sino lo establece como un servicio público domiciliario. Así también lo establece Perú y Colombia. ¿Por qué servicio público domiciliario? Porque es un servicio público que llega al domicilio de la persona. Nuestras condiciones son muy diferentes, por ejemplo, a ciertos estados en Estados Unidos. Porque utilizan el gas, podría entrar también dentro del servicio público domiciliario el gas, porque tienen redes de tuberías donde el gas llega al domicilio. Todavía ese tipo de infraestructura no tenemos en el Ecuador, pero poco a poco se va a ir avanzando en ese tema. Entonces, esa obligación de las empresas que proveen los servicios públicos domiciliarios o en su defecto empresas privadas que se les haya concesionado el servicio, y vamos a hablar un poco de ese tema, están obligados a prestar estos servicios de manera eficiente, de manera óptima, continuo, permanente, y lo más importante, con precios justos. Ahora bien, vamos a aterrizar cada uno de los tres servicios fundamentales que empezamos diciendo. El tema del servicio de agua potable y alcantarillado en el Ecuador parte desde la norma constitucional. En el artículo 264, establece claramente que esta potestad la tienen los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Por eso, ustedes podrán ver que en Guayaquil, por ejemplo, hay una empresa privada que se le ha concesionado el servicio, es Interagua. ¿Pero quién regula Interagua? EMAPAC. Es una empresa pública creada por el gobierno autónomo descentralizado municipal para que regule el servicio de agua potable alcantarillado de higiene en la ciudad. Muy bien. Ahora, según la regulación emitida por la dirección competente con respecto al tema de autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, establece y da la posibilidad a la existencia de concesiones. Esto es muy importante. Y hay personas que muchas veces confunden y malinterpretan las concesiones. Para algunos, hablar de concesiones es lo peor. Depende. La concesión es una figura jurídica, pero no es que se entrega la concesión y ya no existe la regulación por parte del Estado. Eso es falso. La regulación siempre está a manos del Estado. Que se aplique una buena o una mala regulación somos los ciudadanos llamados a hacer los reclamos pertinentes cuando no existan las mejores regulaciones. Pero existe la regulación. No es, insisto, no es que el operador económico concesionado puede realizar la actividad que quiera sin control. Falso. Está plenamente regulado. De igual forma, nosotros podemos ver en el cuadro cómo sería el flujo. Existe el servicio, está a cargo el gobierno autónomo descentralizado municipal que no es necesario que cree, que debe crear una concesión, debe dar una concesión para proveer un servicio de agua potable. Lo puede hacer el mismo gobierno autónomo municipal. no es necesario que la concesione. Es potestativo. Puede hacerlo como puede que no. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, toquemos un tema firme en Guayaquil, Interagua. Es una firma que, de alguna forma, está relacionada con un operador económico transnacional. Entonces, el gobierno autónomo descentralizado municipal es el llamado a hacer un estudio técnico para determinar junto con la empresa pública que ha creado la viabilidad de realizar una concesión o no. Y, obviamente, la concesión no se la puede dar a una empresa privada cualquiera. Si no, tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos, se deben aplicar un sinnúmero de consideraciones y deben haber varios informes de viabilidad e informes que aprueben la realización de la concesión. De lo contrario, no se podría realizar este tipo de actividades. Ahora bien, a nivel regional se maneja de manera muy similar muy similar al menos en Colombia. En Colombia existe una figura muy similar a la que se aplica en el Ecuador. Existen las famosas concesiones que tienen una vinculación directa con el sector privado que está a cargo de las municipalidades igual que aquí. Pero existe una figura adicional que son las juntas comunales que son las que gestionan que las personas que se encuentren en los sectores rurales o en sectores marginales urbanos puedan tener acceso al agua. Eso es algo adicional que no tiene el Ecuador. Nosotros solo tenemos la competencia plenamente delimitada para el gobierno autónomo descentralizado municipal. En Perú si hay un poco más de diferencia porque hay cuatro formas hay municipalidades pequeñas hay pequeños prestadores comunitarios y privados hay empresas prestadoras de servicios municipales conocidos como EPS y existe también la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de Lima que de alguna forma se lo ha puesto aquí porque es la capital de Perú. recordemos el tema de alcantarillado se encuentra asociado a infraestructura los costos para este tipo de sectores son bien altos por eso es ya lo vamos a ver más adelante que hay dos escenarios a mí como Estado no me conviene que por ejemplo en una ciudad como Guayaquil hayan dos compañías dando el servicio de agua potable y alcantarillado ¿por qué? porque los costos no para empezar se deberían para dos y obviamente el precio que deberían pagar los ciudadanos por el servicio de agua potable y alcantarillado sería muchísimo mayor porque el precio al cual lo venderían las empresas privadas debería ser más alto porque los costos de infraestructura no les da no es lo mismo proveer un servicio a tres millones de personas que proveer un servicio a un millón de personas que proveer un servicio a 500 mil personas pero la infraestructura tiene que hacerlas igual las tuberías tienen que hacerlas para proveer el servicio las tuberías tienen que hacerlas las condiciones más adecuadas para el servicio de alcantarillado tienen que hacerlas y los costos de mantenimiento y los costos de mejoras y de reparaciones adicionales los costos de expansión ese tipo de cosas se analizan para determinar qué tan eficiente puede ser un mercado si se determina que el mercado es muy pequeño para que actúe más de un operador económico existen este tipo de estrategias se le da la competencia al municipio el municipio crea la empresa pública y la empresa pública decide si dar el servicio o concesionar el servicio a un operador económico de lo contrario ya no sería rentable para el ámbito de electricidad tiene un manejo muy similar de igual forma se encuentra contemplado en la constitución de la república que la electricidad no es tan fundamental como el agua sin embargo en el ecuador es considerado como un sector estratégico eso está en la constitución de esto se acoge el señor presidente de la república y mediante decreto ejecutivo decide crear a CENEL que es la empresa eléctrica pública estratégica corporación nacional de electricidad por medio de CENEL se brinda el servicio de electricidad a todos nuestros hogares y eso es importante ¿por qué? porque para realizar para tomar este tipo de decisiones tienen que existir estudios previos recordemos que antes de la expedición o de la política en ámbito de electricidad agarrada del tema estratégico el ecuador compraba electricidad a nuestros países vecinos por medio de las barcazas de hecho eso se lo dijo en varios seminarios varios eventos inclusive en las sabatinas se lo mencionaba el tema de la compra de electricidad porque en el ecuador no existía y de hecho todavía se está en desarrollo no es un país de producción plena de electricidad sino ese tipo de mercado se está explotando recién hay mercados como por ejemplo ya lo vamos a tocar como Colombia que funciona de una manera diferente es importante conocer las dos caras de la moneda porque en algún momento eso nos va a permitir emitir un criterio cuando hay una persona representativa a nivel política que nos diga ¿sabe qué? deberíamos tomar este rumbo es importante conocer este tipo de mercado peor el de electricidad que es altamente estratégico en Colombia funciona diferente en Colombia existe competencia porque no existe un único proveedor o generador de electricidad hay varios hay varios y por ende existe competencia en el ecuador no existe la competencia como tal de Senel no hay otros operadores que den el servicio de electricidad por decirlo así es un monopolio estatal ojo los monopolios como tal no son malos malos malo es dejar que el operador económico que integra ese monopolio no sea regulado si el día de mañana Senel realiza una práctica de abuso de poder de mercado nosotros investigaremos ese tema y de ser el caso se sancionará esa práctica porque se encuentra en la ley lo dijo el señor superintendente está en la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado específicamente que el ámbito de competencia también alcanza a los operadores económicos que sean de carácter público ahora viéndolo un poco el tema del mercado de electricidad en Colombia si pueden ver la pantalla ustedes se darán cuenta las diversas ramas que lo integran va desde la generación de electricidad la transmisión de electricidad la distribución de la misma y ya la comercialización hacia los usuarios finales los clientes cuando hay una sobre oferta de electricidad y ya se ha abastecido la demanda nacional en Colombia esta se exporta en Perú funciona de una manera similar a Colombia al principio existía una integración vertical en Perú por parte de operadores económicos privados que generaban y comercializaban electricidad como existía esta integración vertical que es una integración vertical que los dueños de las compañías que generan electricidad son los dueños de las compañías que comercializan la electricidad es decir son dueños o tienen participación en todo el eslabón de la cadena productiva de este sector eléctrico entonces como existía en el Perú este tipo de problemas de integración vertical se tomó se creó la ley de concesiones eléctricas de alguna forma para fomentar la competencia en todo el ramo productivo del sector eléctrico básicamente eso de alguna forma desconcentró un poco porque la desconcentración de mercados no es un proceso de año a año es un proceso continuo que en décadas se va rompiendo entonces en el Perú de alguna forma el tema de generación de electricidad de la distribución de electricidad de la transmisión de electricidad de la comercialización de electricidad poco a poco estos mercados se han ido desconcentrando y han dado paso a la aparición de ciertos comercializadores pequeños de electricidad y eso es importante porque como bien lo dije hace un momento la electricidad da acceso a la utilización de un sinnúmero de productos si no tengo electricidad no puedo cargar mi celular si no tengo celular no puedo usar una laptop no tengo internet no tengo nada entonces es allí la importancia de manejar y de regular de manera fuerte este sector ahora si me acompañan viendo la pantalla se encuentra el sistema de transmisión de mercado mayorista que se han manejado en Colombia y de alguna forma también en Perú ustedes ven que el mercado arranca en los generadores el generador pasa al sistema de transmisión así funciona el mercado mayorista y a su vez este va hacia los distribuidores en ciertos aspectos y otros aspectos a clientes grandes ¿quiénes son los clientes grandes? los que consumen alta cantidad de electricidad dependiendo obviamente de la empresa a que se dedique pues no cuando de alguna forma el mercado ya se libera más da la aparición a otro tipo de actores que antes no se veía ya un sistema de distribución minorista y ese sistema de distribución minorista es el que al final le termina vendiendo electricidad al cliente final o al usuario ahora muy similar a como se maneja el sector del servicio de agua potable y alcantarillado los costos de infraestructura en el servicio eléctrico también son elevados antes en el siglo XIX inicios del siglo XX eran peor los costos de electricidad eran muchísimo más altos entonces a medida que avanzaba el tiempo de alguna forma y por el avance de la tecnología se han ido abaratando los costos en tema de electricidad pero obviamente no deja de existir el hecho que la inversión es bastante considerable recuerden en países más grandes da la oportunidad a que aparezcan una mayor cantidad de operadores económicos proveyendo un tipo de servicio o producto cuando una economía es más pequeña su territorio es más pequeño complica este tipo de accionar y es cuando se vienen a concentrar ciertos mercados para el tema del servicio de telefonía convencional de igual forma el artículo 313 en la constitución establece a las telecomunicaciones como un sector estratégico y como es un sector estratégico debe participar el estado no solo como un ente regulador sino como un operador económico también y es por eso que existe la corporación nacional de telecomunicaciones CNT que es de carácter público que tiene una participación que no es tan considerable como Conecel u OTCL claro Movistar se lo conoce más por las marcas que no es tan participativo como esas dos compañías pero poco a poco va mostrando una participación más activa en este mercado Ahora CNT fue creado de igual forma que CNEL mediante decreto ejecutivo y obviamente también le da paso a que pueda proveer el servicio de telefonía fija local y de larga distancia de carácter nacional e internacional aquí vamos a hacer una puntualización en el ámbito de electricidad como es un sector estratégico igual que el de las telecomunicaciones pero mediante decreto ejecutivo se estableció una diferencia entre las dos en el mercado de electricidad se le dio la exclusividad en él por eso es el único que provee este servicio en CNT no por eso es que el servicio de telefonía convencional telefonía fija como se le llama o en su defecto telefonía móvil no es de uso exclusivo no es un servicio de carácter exclusivo de CNT sino pueden participar operadores económicos externos sean intrasnacionales nacionales mismos ofertando este tipo de servicios no sin antes cumplir con las regulaciones y con la normativa que se encuentre vigente existen órganos de control actualmente existe el ARCOTEL que es la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones antes existía la superintendencia de telecomunicaciones entiendo que se la cambió por el ARCOTEL existen este tipo de entes de control exclusivamente porque la regulación de los sectores estratégicos es de carácter prioritario porque está en la constitución está en el plan nacional del buen vivir y es una estrategia y un delineamiento político que ha optado el gobierno nacional ahora bien vamos a comparar un poco de cómo funciona este mercado en Perú y en Colombia y ver un poco la diferencia con el Ecuador en el ámbito de servicios públicos de telecomunicaciones como bien lo dijo el señor superintendente la participación de Claro y Movistar son bastante considerables de hecho en el de telecomunicaciones en el periodo desde el 2010 al 2016 quien lidera la batuta es entre Telefónica y Claro Telefónica para los que desconocen es la propietaria de Movistar solamente que ahí está con el nombre la razón social telefónica pero es Movistar también aparece Claro que es la firma mexicana American Mobile y aparecen dos actores más y lo pueden ver en Colombia también participan en Colombia en Telefonía fija también se encuentra Claro Movistar y en Colombia también aparecen empresas municipales de Cali hay una participación estatal también en Colombia para que vean ustedes que el Ecuador no es que se ha inventado este tipo de cosas de la regulación en ámbitos de servicios públicos y tampoco es que se ha inventado el tema de competencia en este tipo de mercados porque el INDECOPI nos lleva algunos años ya a la superintendencia de control de poder de mercado ya nos lleva algunos años ya tiene algunos años de creación el INDECOPI igualmente la superintendencia de industrias y comercio en Colombia ya nos lleva algunos años también en materia de competencia entonces el Ecuador con la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado que realmente es nueva se creó en octubre del 2011 realmente hasta acá no ha pasado mucho tiempo realmente este tipo de eventos este tipo de seminarios son los que de alguna forma tiene como finalidad que la ciudadanía en general los operadores económicos conozcan el fomento de competencia conozcan cómo funcionan ciertos mercados que son vitales todos pagamos luz todos tenemos teléfonos todos pagamos el consumo de agua potable todos es decir todos somos los más interesados en conocer cómo funcionan este tipo de mercados básicamente en el ámbito de telefonía fija como ya lo vimos a nivel de estos tres países hay instituciones públicas e instituciones privadas que lo oferta de la misma forma ahora como lo dije en líneas anteriores la existencia de uno o más operadores económicos está en función de qué tan eficiente puede funcionar un mercado dentro de un territorio si un mercado es bastante amplio hay una gran demanda tal vez dé la oportunidad a la participación más de un actor en ese mercado en particular si el mercado no es tan grande tal vez que sólo haya uno sea lo eficiente económicamente hablando obviamente todo aquello está también en función de la política estatal y la estrategia que aplique el gobierno nacional ahora es importante conocer una cosa la competencia en este tipo de servicios tiene dos escenarios vamos a poner un ejemplo si el día de mañana se quiere dar una concesión a un operador económico poner un ejemplo en el servicio de agua potable y de cantarillado un cantón X por medio de una empresa pública tiene que haber un proceso de selección es decir al inicio van a haber varias compañías que se van a postular al final quedará una pero al principio habrá competencia todas van a competir al inicio por dar una mejor oferta muy similar a un proceso de contratación pública una vez que se haya seleccionada al operador económico que reúna todos los requisitos y que de alguna forma sea ofrezca unas mejores condiciones terminará siendo electo allí sí pasará a ser un monopolio regulado un ejemplo de ellos es Interagua Interagua actualmente ofrece el servicio de acceso de agua potable y alcantarillado y lo más importante es que antes de dar el servicio en Guayaquil hubo un proceso para la concesión y en ese proceso previo participaron algunos actores hubo competencia sí pero para Guayaquil lo más eficiente económicamente hablando es que solamente haya un actor económico dando ese servicio correcto pero existió la competencia desde un inicio eso es importante y es importante saberlo porque la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado sanciona sanciona en su artículo 11 ciertos acuerdos que puedan realizar operadores económicos que tengan por objeto falsear o distorsionar la competencia o en su defecto afectar negativamente la eficiencia económica o el bienestar general y está claro en su numeral 6 básicamente los actos y los acuerdos que se han que impiden o han distorsionado la competencia donde se han acordado posturas se han acordado los proveedores y han violentado las normas de competencia en materia de contratación pública o en procesos de contratación privados abiertos al público ¿por qué? porque la génesis de la competencia es y con esto termino es que haya una mayor actividad en la economía a nivel global a nivel nacional a nivel local a nivel regional toma las políticas el Estado con el objeto de fomentar la participación de más actores en la economía por eso ustedes ven que se han tomado lineamientos en economía popular y solidaria por eso ustedes ven que se han tomado muchos lineamientos en el ámbito de contratación pública para beneficiar a los pequeños actores también por eso ustedes ven que a través de la superintendencia control del mercado se han establecido normas que de alguna forma fomentan la participación ciudadana y fomentan la participación de actores de la economía popular y solidaria también exclusivamente por eso para que de alguna forma se dinamice la economía de la aparición de la oportunidad a la aparición de nuevos actores y con esto desconcentrar mercados que antes estaban muy concentrados esto al final beneficia a todos los consumidores recordemos una mayor competencia es producto de una mayor aparición o una mayor participación de operadores económicos los cuales al competir disminuirán sus costos diversificarán sus productos disminuirán precios y mejorarán la calidad y el servicio del cual al final todos seremos beneficiados gracias ahora procedemos a responder sus preguntas abogado muy buenas tardes refiriéndome a lo que usted expuso la ley orgánica de control de mercado en el artículo 11 ¿por qué ustedes no hacen ese análisis con claro? si es verdad que fue una concesionaria de una transnacional ellos manifestaron que iba a ser respetable pero ¿qué es lo que pasa? que el usuario que tiene una línea telefónica del teléfono móvil como es claro por cada llamada cada de la publicitaria le graban y muchas veces se desvanece ese fondo que el usuario utiliza he visto esa participación ciudadana que por aquí andan unos sin vergüenza y ellos nunca han hecho nada por esto gracias contestando un poco su pregunta el operador económico Conecil en su momento hubo una denuncia por parte del operador público CNT hacia la superintendencia la superintendencia investigó el tema y se lo sancionó la multa llegó alrededor de 136 millones de dólares aproximadamente es un proceso que se ventila actualmente en los tribunales de lo contencioso administrativo pero ese es un detalle totalmente diferente ahora la actividad publicitaria que realizan los operadores económicos en el ámbito de este tipo que participan en este tipo de mercados la publicidad la pueden hacer de hecho hay normas que regulan la actividad publicitaria de los operadores económicos cuando se estaría violentando los derechos de los usuarios cuando es una publicidad engañosa o en su defecto una publicidad agresiva que poco más y se transforma en una cosa existen procedimientos que llevan a cabizos importantes hasta donde tiene la competencia la superintendencia de control de poder de mercado en este tipo de temas y hasta donde tiene la competencia el arcotel porque la agencia de regulación y control de telecomunicaciones también tiene competencia en este tipo de acciones y de hecho existen reglamentos y yo invito a la persona que tenga inconvenientes con este tipo de problemas que se acerquen al arcotel presenten los reclamos y si el arcotel determina que este tipo de prácticas son de carácter abusivo y son masivos que puedan afectar al bienestar general el arcotel nos hará seguramente llegar en su momento un informe con el listado de las personas presuntamente afectadas para que la superintendencia de control de mercado de oficio inicie un proceso de investigación muy buenos días este referente de Alcenel de qué depende el precio de la energía por ejemplo este en Babaoyo es más cara la energía referente a Guayaquil depende de eso del lugar donde se comercialice no no le escuché bien la pregunta puede elevar un poquito la voz por por ya de qué depende el precio de la energía depende eso del lugar donde se comercializan por ejemplo en Babaoyo es más cara energía referente a cada Guayaquil la regulación de precios de electricidad está regulada por las resoluciones que emita la corporación nacional eléctrica uno dos recuerden ustedes que a pesar de ser un operador público que realiza una actividad económica está regulado por anteriormente el ministerio coordinador de los sectores estratégicos por una resolución del señor presidente de la república entiendo yo que el ministerio coordinador desapareció pero debe haber un ministerio el ministerio de energía encargado de emitir las políticas en función del precio entiendo yo que el precio tiene que estar en función de un sinnúmero de parámetros y un estudio de factibilidad de las tarifas que se cobren a cada cantón ignoro y eso sería importante conversarlo con senel ignoraría si los precios son uniformes o varían en función del territorio porque como les digo el no es un precio que a la autoridad se le vino a la mente hay un estudio hay ecuaciones matemáticas econométricas y variables que se utilizan para ponderar si es un precio estándar es un precio que depende de la localidad y si depende de la localidad estará en función de algunas variables inclusive el incremento de las tarifas también está plenamente regulado porque es vital porque es un tema de sector estratégico es como lo había dicho antes la importancia que tienen las comunicaciones la importancia que tiene la electricidad la importancia que tiene el servicio de agua potable y cantarillado para la población es tan importante que actualmente en la misma constitución se encuentra catalogado como un sector estratégico disculpe en el mismo tema si bien es cierto usted acaba de mencionar que las tarifas están dadas por el senel mediante estudios habiendo más hidroeléctricas creadas por el gobierno anterior no deberían las tarifas de kilovasio hora bajar de su costo independientemente del lugar en donde estés simplemente es porque habría una sobreoferta de este bien a ver acorde a la teoría económica si hay una mayor cantidad de oferta debería bajar el precio de la electricidad habría que ver los reajustes de los precios que aplicas en él cómo están catalogados si son reajustes mensuales trimestrales anuales bianuales por un lado y por otro lado se debería ver si realmente se ha incrementado de manera considerable la oferta de electricidad al punto que amerite un reajuste de tarifas hacia la baja porque recordemos que un tema de reajuste no solamente está en función de la oferta de electricidad sino hay otro tipo de factores también como la inflación ese tipo de factores son importantes porque el costo del mantenimiento de la infraestructura está en relación directa a la mano de obra desde el punto de vista económico y la mano de obra el valor de la mano de obra se incrementa porque los sueldos se incrementan los materiales a nivel internacional también se incrementan los materiales no es que se producen solo en el Ecuador muchos son importados entonces se juega con todas esas variables y en función de eso ahí sí determinar si efectivamente amerita disminuir el valor de la tarifa insisto ese tipo de detalles por menor habría que conversar un poco con Senel que hasta donde yo sé son muy abiertos para la explicación de este tipo de temas ¿alguien más? Sí una pregunta no sé qué estaría haciendo ahorita la superintendencia de control del poder del mercado respecto a la situación de que Interagua en algunas de sus disposiciones a veces pues cierra el servicio de agua potable a los clientes aparentemente morosos no sé si la superintendencia está haciendo al respecto algo por cuanto ellas se rigen por un reglamento de inferior valor jurídico en relación a la constitución porque establece que el agua es un derecho fundamental no sé si ustedes están haciendo algo al respecto para que ese reglamento realmente se lo declare inconstitucional o alguna vía jurídica así como para o otro mecanismo para que puedan pagar los usuarios le comento un poco así y es lo que siempre mantengo la constitución y las leyes orgánicas o las leyes ordinarias crean derechos nos dan derechos al igual que nos dan obligaciones el acceso al agua el agua como tal es un elemento fundamental para la vida desde el punto de vista biológico jurídico como lo hablemos sin agua no hay vida el acceso a este servicio y es importante conocer esto interagua por el agua nos cobra o nos cobra por el servicio del acceso al agua vamos partiendo primero desde ese concepto primero segundo el agua que se recibe de los caudales debe ser tratada la infraestructura requiere costos es un sinnúmero de procesos que todos son costos tras costos como un negocio cualquiera que al final antes de entrar al proceso de concesión interagua que ya hace bastante tiempo ellos seguramente evaluaron si era rentable o no era rentable de lo contrario no hubieran accedido a postular como beneficiarios de la concesión se establecieron en Guayaquil ofrecen el servicio de agua potable muy bien la ley orgánica de defensa del consumidor hay un capítulo destinado única y exclusivamente a servicios públicos y yo les recomiendo que la lean y establece claramente cuáles son los derechos del usuario y los derechos de la empresa que ofrece el servicio público para el caso específico de interagua en la ley orgánica de defensa del consumidor se establece claramente que se tiene que pagar los valores que la factura señale cuando existen valores excesivos que estén por encima del promedio que uno generalmente paga le puede pasar a cualquiera poner un ejemplo está pagando 20 dólares de agua pagó el día este mes 20 dólares el mes anterior 18 dólares el mes anterior 19 dólares el mes anterior 21 dólares entonces el promedio está en 20 dólares de pronto usted ve al mes siguiente una factura de 120 dólares aquí pasó algo es su derecho exigir que el operador que le provea no solo el servicio de agua potable cualquier servicio público catalogado como servicio domiciliario pues antes en la presentación lo vimos catalogado en la ley orgánica del consumidor como servicio público domiciliario tiene su derecho a que le cobren únicamente el valor promedio de las seis últimas facturas y no el valor excesivo sin embargo sin embargo señores y es importante lo que les voy a decir sin embargo es derecho también del operador que provee el servicio realizar una investigación por el tiempo de 30 días de qué es lo que sucedió allí o yo les pregunto algo si yo dejo el agua yo dejo la bueno la llave de agua abierta y se va el agua y se me olvidó cerrarla ¿será acaso el culpable el operador económico que provee el servicio de agua potable o ser el usuario? eso entra en una investigación por eso es que cuando uno tiene una fuga llama Interagua ¿qué pasó? solo Interagua cualquier operador que provea un servicio público de carácter domiciliario como lo vimos telefonía convencional energía eléctrica agua potable es nuestro derecho como usuario que nos cobren los seis últimos meses si no es negligencia nuestra porque así como nosotros tenemos derechos el operador que provee servicios también los tiene también los tiene si se descubre en la investigación que no es negligencia del operador que en el tema de agua potable que se rompió algo por afuera fuera del domicilio que no tiene nada que ver conmigo y me están cobrando un valor de más ese valor ya no me lo pueden cobrar ese valor excesivo si no me lo pueden cobrar solamente hasta el promedio de los últimos seis meses misma lógica con la electricidad misma lógica con la telefonía fija ese tema es importante que esté claro que esté y que esté y que esté